¿Está bien? Uno, dos, dos, dos... Creo interpretarte y en ninguna parte Pareciera cesar la marea Humildad aparte Dejé de mirarte Me despierta una nueva canción Aprendiste el mal Ni siquiera desalimentarlo Lástima Otra vez igual Ese miedo te marca los pasos ¿Dónde irás? Tu reloj canta Luz y destemprana Tu desierto por fin se cansó y se fue Pero quien lo sabe es Que tan solo otra vez Reflejo de mi devoción Aprendiste el mal Ni siquiera desalimentarlo Lástima Aprendiste el mal Ni siquiera desalimentarlo Lástima Lástima Cuando quiera Hola Nosotros somos hipnótica Hernán y Nahuel Y acá les vamos a contar Cómo tocamos Y cómo se toca Según nosotros Aprendiste mal Esta canción básicamente La vamos a dividir en dos partes Parte A que sería la estrofa Y parte B que sería el estribillo Esta canción está en sol mayor La primera parte La primera parte Repite dos veces La menor Y Re7 Que serían segundo y quinto grado Hacemos sol Si menor La menor Y Re De modo tal Que la estrofa quedaría 1 2 3 2 3 4 5 5 8 8 9 9 10 10 11 11 12 Los acordes que están involucrados son Sol mayor Re Con bajo En Fa sostenido Que es una inversión muy común Pueden usar Re común también Do La menor Re7 Sol De nuevo este Re con bajo en Fa sostenido Re común Do Y Re Do Y Re Resuelve la segunda vuelta en Re La primera queda en Do Ahora lo van a poder ver En el siguiente movimiento 3 Y Bien Esa es toda la canción Nosotros además le agregamos algunos truquitos le llamemos en los primeros dos acordes que hacemos sobre De la estrofa Al La menor Le hacemos sonar la nota Re Lo tocamos de esta manera Y al Re lo hacemos 7-9 Agregamos la novena también Entonces de este modo logramos que suenen un poquito más interesantes los acordes Y en la segunda vuelta Y en la segunda vuelta de la primera estrofa El encanto que tiene es que la segunda vez que toca este acorde Re 7-9 Convierte a la novena en bemol Entonces hace esta vueltita 3 y... El bemol directo Bien Truquito número 1 Truquito número 2 En la segunda estrofa después del primer estribillo Tiene esta parte El final de la segunda estrofa Cuando va al Sol La menor Perdón Sol Si menor La menor Re Que hacemos todas las vueltas Esta vez Pasa del Si menor Por el Si bemol menor Y el La Quedaría 3 Eso es básicamente todo Ahí la tienen para tocar en sus casas Otro dato que queríamos compartirles Es como cantamos Aprendiste Mal Sobre todo el estribillo Que es la parte donde cantamos juntos Entonces vamos a proceder a mostrarles Que voces hacemos por separado Cada uno de los dos La primera que es la principal canta de Hernán Es de este modo Vamos a la mitad 3 Y... Aprendiste mal Ni siquiera te sal Intentalo Lástima Bien Y la que canto yo es... 3 Y... Aprendiste mal Ni siquiera te sal Ni siquiera te sal Intentalo Lástima Lástima Que nos invitó A filmar una cosa Para una promoción De unas computadoras En Buenos Aires La cosa es que Fuimos a un estudio Nosotros Con Candes Amar Y... Con Iván Iván Pierotti Que es Elefante Diamante Y Rafa Y Rafa en un momento Tuvo una idea ahí Medio loca De hacer... Tratar de hacer un tema Ahí en el momento Y... La idea era que si salía en una hora O algo así Grabarlo Y hacer todo Como la experiencia En... En ese tiempo Y... Bajo esa presión Digamos Todos como que nos separamos A... A... Tirar ideas Y... Yo en un momento me acuerdo Que tiré unos acordes Y... La primera frase Digamos del estribillo Y lo fui a buscar a Nahue Y ahí como que... Nos nucleamos Si... Le dimos forma al estribillo Lo cerramos Intentamos avanzar Eh... Y terminar el tema Y no pudimos Y bueno... Pero nos había quedado un estribillo Que nos gustaba Y que nos parecía que tenía potencia Entonces... Naturalmente Después volvimos a Córdoba Y... Y... Hicimos la estrofa Cada uno medio que escribió La letra de las estrofas Por... Por su lado Terminaba teniendo Completamente sentido Y el estribo Ya lo teníamos armado Así que ahí La finalizamos Medio de los dos juntos Charlábamos ahí Hace... Hace un rato Con el flaco Que uno... La canción quizá Que puede estar como... En el cancionero hipnótica Y que no es nuestra Es... La balsa Que... Para nosotros es una especie de himno Y a pesar de que es una canción vieja Y que por ahí No la llevamos mucho En los auriculares Estamos escuchando todo el tiempo Otra música más nueva Es una canción que siempre vuelve Y que siempre terminamos tocando También en algunos shows en vivo Que hacemos así los dos... Los dos solos Y que nunca está en la lista Nunca está planeada tocarla Y siempre aparece Y sale... Sale linda Nos gusta cantarla Así que podría ser eso Definitivamente Al cancionero de hipnótica Nos gustaría sumar mucho Definitivamente pero... Intentamos hacerlo todo el tiempo Claro... Intentamos agrandar el cancionero todo el tiempo Pero... Te diría que cualquier canción de... De Luis Alberto Espineta Que siempre son como las más complejas de tocar Sabemos tocar varias Pero sí o sí Alguna de él que no sepamos Cantata de Puentes Amarillos Por ejemplo Por ejemplo